El tema de esta semana es el presupuesto y más allá de lo que tiene que ver con la plata y los recursos, hay artículos que han generado mayor ruido y más en lo que tiene que ver con Montevideo, en el caso concreto de la unidad agroalimentaria metropolitana. Es cierto, yo en anteriores columnas comenté que los presupuestos en Uruguay no eran solamente unos planes de distribución de los recursos públicos, sino que también muchas veces traían reformas de carácter institucional. Siempre se pone como ejemplo, es casi un ejemplo de manual, la reforma de la educación introducida por el presupuesto del presidente Sanguinetti durante su segunda administración, recordarles la reforma de Rama, bueno, se introdujo en el presupuesto de 1995. En este caso, las reformas institucionales existen también, no son de la envergadura que pudimos ver, por ejemplo, en 1995, pero una de ellas es esta modificación, digamos, en la gobernanza de la unidad agroalimentaria de Montevideo. ¿Qué es la unidad agroalimentaria de Montevideo? Bueno, es una empresa pública que funciona en el derecho privado y que fue creada en el año 2011. Fue creada con el voto de todos los partidos, fue votada por unanimidad y luego fue reformada en el 2018. Algunas de sus funciones cambió el nombre, inicialmente se llamaba unidad alimentaria, luego pasó a ser unidad agroalimentaria, pero básicamente podemos decir que, bueno, que esta empresa pública que funciona en el derecho privado está regida básicamente por la conducción de un consejo directivo integrado por autoridades designadas por la Intendencia de Montevideo. Lo que propone el presupuesto es modificar, es cambiar, quitar a los representantes de la Intendencia de Montevideo y colocar representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y además incorporar un miembro ya no de la Intendencia de Montevideo sino del Congreso de Intendentes. Esta es una reforma bastante audaz que tomó por sorpresa a todos los actores políticos porque cuando se hace un cambio de esta naturaleza normalmente se suele negociar previamente, se suele intentar alcanzar un acuerdo. Pero en este caso ni las autoridades de Montevideo, ni siquiera los partidos socios de la coalición estaban al tanto de esta noticia. Esto ha generado un revuelo porque en verdad la Intendencia de Montevideo ha hecho una inversión muy importante en la construcción de ese mercado agroalimentario, primero comprando, expropiando terrenos, luego construyendo una obra que costó aproximadamente 90 millones de dólares a través de endeudamiento. Y bueno, estos cambios en la gobernanza es básicamente como sustraerle de sus funciones una tarea que está muy bien definida en la Ley Orgánica Municipal de 1935. Es decir, las Intendencias se encargan de los mercados agroalimentarios. Esto, desde mi perspectiva, va a ser uno de los puntos de mayor discusión dentro del proceso de análisis y trámite parlamentario porque, bueno, porque en realidad la coalición tiene muchas dudas y sobre todo muchos diputados oficialistas que apoyan al gobierno ya han expresado su preocupación. Por otro lado, no hay que olvidar que, bueno, que además de ser un eslabón débil del proyecto aparecen las consecuencias, las posibles consecuencias de una aprobación de una medida como esta. Es decir, perfectamente podría interponerse un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Intendencia en virtud de que la ley orgánica es muy clara. Y además porque hay muchos antecedentes de recursos de inconstitucionalidad presentados por las Intendencias frente a, digamos, no quiero llamar desbordes, sino invasión del gobierno central sobre lo que son las potestades típicamente departamentales y municipales. Por tanto... ¿Te puedo hacer una pregunta o dos? Uno, ¿hay antecedentes que se haya producido una situación de este tipo? Y la segunda tiene que ver con si el propio cambio de la unidad agroalimentaria de Montevideo, que era inicialmente netamente departamental, a convertirse en una figura de empresa pública, no estatal, ¿habilitó a que esta transferencia se pudiera hacer? Bueno, sí. Empiezo por la segunda pregunta. La transformación del viejo mercado modelo en una unidad agroalimentaria con cierta autonomía, donde la Intendencia de Montevideo podría influir en sus decisiones en virtud de tener dos representantes en el Consejo Directivo, bueno, posibilitó o abrió la discusión respecto a que esa gobernanza puede ser modificada por la vía de la ley. De todos modos, el proceso de instalación de la unidad agroalimentaria no está tan avanzado como para que la Intendencia de Montevideo haya perdido todo el control. Hay que recordar que, bueno, que en verdad la Intendencia de Montevideo todavía tiene que transferir los padrones, tiene que transferir los propios contratos que va realizando con las empresas que allí operan, y bueno, todavía la Intendencia puede dar una marcha atrás, ¿no? Ese es un poco un margen de maniobra que las autoridades municipales todavía tienen. Respecto a la primera pregunta, no hay antecedentes de un giro tan brusco. Normalmente hay muchas áreas de política pública donde las Intendencias y el gobierno central convergen. Lo que normalmente sucede en el sistema político uruguayo es la búsqueda de la coordinación, ¿no? En verdad eso es lo que ha dado mejores resultados. En algunos lugares, bueno, las Intendencias asumen toda la responsabilidad, en otros comparten la responsabilidad. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo es la política de salud, ¿no? Las clínicas municipales conviven con los hospitales de ACE y dividen el trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo te diría que, bueno, que esto es un hecho político relevante, porque no solamente supone un conflicto institucional, sino también un conflicto político entre el gobierno y la oposición, que además compromete, digamos, la disciplina de la coalición a la hora de tratar estos dos artículos. Tenemos 30 segundos, pero quería preguntarte, ¿no puede llegar a ser un artículo de distracción para la aprobación del presupuesto? Bueno, yo intenté entender cómo entró este artículo. El artículo entra por el lado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La forma en cómo se redacta el presupuesto, yo ya la expliqué, el OPP le envía las pautas a los ministerios y los ministerios envían sus presupuestos. Y también las aspiraciones de reforma institucional. El Ministerio de Ganadería lo introdujo, por tanto, a mí me costaría creer que, bueno, que haya sido diseñado como una estrategia de distracción. Me da la impresión que hay en el presupuesto muchas modificaciones, no de este talante, pero sí rediseños institucionales que, bueno, son más normales. Esto es un conflicto potencial. Yo creo que la autoridad presupuestal, que es la OPP, pasó por alto el riesgo que tomaba con este tipo de decisión. Además, ahora se viene a grabar esto por algo que no comenté, que es, bueno, la situación del director general de la granja, que es una dirección general del Ministerio de Ganadería, Nicolás Chiesa, que firmó documentos como apoderado de la empresa Mi Granja. Esto llevó a que la calle Pou, bueno, calificara como lamentable la situación del director. Hoy hubo una conferencia de prensa donde salió a explicar, pero las explicaciones, bueno, no están del todo claras. Por tanto, yo creo que acá hay otro talón de Aquiles para estos dos artículos. Y si tuviera que hacer un pronóstico, me animaría a que van a ser desglosados y tratados por otra vía. Daniel Chaschetti, muchísimas gracias y nos estamos reencontrando en una semana. Un placer, Pilar. Saludos a todos.